Oigan amigos, regresé aquí al templo de Asakusa y la verdad es que hay muchísima gente. Ayer que vine en la noche fue buena oportunidad para tomar fotos. Además se ve padrísimo de noche esto. Y bueno, no deja de estar bello, muchísima gente. Y les voy a mostrar las tienditas que hay aquí, donde puedes comprar varios souvenirs. Gracias por ver el video. Asakusa es el lugar ideal para comprar tus souvenirs. En sus múltiples tiendas vas a encontrar cosas realmente bonitas. Y a un costado aquí del templo de Asakusa están los puestecitos de comida callejera, que son muy famosos. Así que vamos a ver qué encontramos de comer. Gracias. Gracias. Bueno amigos, aquí también en el corazón de Asakusa voy a entrar a esta tienda famosa. Se llama Don Quijote. Me comentaba el chico que me llevó en el tour, que es una tienda donde vas a encontrar de todo tipo de souvenirs, dulces, de todo lo que te puedas imaginar. De fabricación japonesa. Entonces pues vamos a ver qué tanto encontramos y a ver qué tal está la tienda. Y sí, en Don Quijote vas a encontrar muchísimas cosas. Lo que más vale la pena son los dulces con sabores característicos de Japón. Amigos, pues voy a intentar, voy a probar este panecito que veo que es muy famoso. Es como una concha rellena de té, de matcha. Entonces vamos, voy a probarlo y ahorita les digo qué tal. Pues la verdad es que sí estuvo rico. La concha es, no concha así como la conocemos nosotros en México, es la forma de la conchita, pero es más, como que más dulce. Y el helado estaba muy rico. Entonces la combinación entre el pan dulce y el heladito, la verdad es que sí está muy rico. Y este lugar está aquí en una esquinita, justo a un costado del templo de Asakusa. Y hay mucha gente, por eso me llamó la atención y sí está rico. Amigos, ahora me encuentro en Akihabara, que es esta zona en Tokio, donde hay anime y manga y todas esas cosas de maquinitas. Y pues vamos a ver que nos encontramos en el camino. Para los amantes del manga y del anime, Akihabara es el paraíso. Amigos, vine a un restaurante de Kobe y estoy ansioso ya por probar esa carne. Así que vamos a ver cómo lo preparan. La preparan enfrente de ti, entonces pues ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. La preparan enfrente de ti, entonces pues ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. La preparan enfrente de ti, entonces pues ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. Y ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. Y ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. Y ya quiero comer, muero por comer después de ese maratón. Amigos, esto está delicioso. La carne está súper blandita, parece mantequilla. Ya había probado guayú allá en México en alguna ocasión pero nunca había comido Kobe. La verdad es que está delicioso. Así que es la cena para celebrar haber concluido ese maratón. Con su permiso, amigos. Bueno amigos, estamos aquí en el cruce más famoso de todo el mundo. El cruce de Shibuya. Es el cruce donde más gente atraviesa en todo el mundo. Así que vengan, acompáñenme a verlo. Vengan, acompáñenme a verlo. El cruce de Shibuya. El cruce de Shibuya. Bueno, pues ahorita no hay mucha gente porque ya es domingo en la noche. Pero esto en horas hábiles está que no se puede ni caminar. Así que qué gusto estar aquí en el cruce más famoso de todo el mundo. Y bueno, lo que traigo en la cabeza significa triunfo. Ahí es el triunfo que llevé hoy en el maratón. Y bueno, como apenas podía caminar después del maratón, decidí tomar un Uber. Y me quedé sorprendido con lo bien que manejan. Bueno amigos, pues llegó el momento de dejar Tokio. La verdad es que es una ciudad que me encantó. Espero volver a visitarla. Y bueno, pues no, triste pero a la vez feliz porque ya me voy a Kioto. No es más tradicional japonés. Entonces vamos ya listo para allá. Ya quiero conocerlo. Y vamos a abordar el Shinkansen, que es el tren bala de aquí de Japón. Vamos a conocerlo. Hola amigos, pues ya estoy aquí en el tren, el tren bala que me va a llevar a Kioto. Pues la verdad fue bastante fácil. Yo pensé que iba a estar más complicado. Llegas a la oficina donde te venden los boletos. Dices a dónde quieres ir. Muestras tu Japan Rail Pass, que es este. Muestras tu pasaporte. Y ya te dan tu boleto. Te dan tu boleto y te dicen a qué hora sale tu tren. Y qué carro es el que tienes que tomar. El tren sale a las 11.33. Son las 11.45 y pues hay que estar aquí muy pendientes porque son muy puntuales. Oigan, es increíble como dice el tren que se acaba de ir. Decía que partía a las 11.23 y justo unos 15 segundos antes cierran las puertas y exactamente a las 11.23 sale el tren. Es increíble la puntualidad que tienen aquí los japoneses. Amigos, pues ya estoy aquí en el vagón. Estos son carros green cars, se llaman. Carro verde. Que son los asientos que puedes reservar. Son un poquito más preferenciales, más amplios. Bien más cómodo trae para colocar todos los pies. Poder descansar más. Estaba lloviendo, está muy nublado el día de hoy. Pero esperemos que no nos impida ver los paisajes. Aquí en el tren también puedes comprar de comer. Vienen en un carrito ofreciendo comida y bebidas. Hablo bajito porque no se puede hablar fuerte en los trenes. Esa es la regla aquí en Japón. Tampoco puedes ir hablando por teléfono. Ya estoy en mi hotel de Kyoto. El Cross Hotel. Esa es la habitación amigos. Es un hotel más, más chiquito. Pero... Nuevo. Es un hotel nuevo. Bueno amigos, estoy esperando aquí el camión. Para que me lleve a la zona de Bambús. El jardín de Bambús. Y me dijeron que tengo que tomar el número 11. Pero... Este... Necesita uno pagar con el cambio exacto. Cuestan 230 yenes. Cuestan 230 yenes y hay que pagar con cambio exacto. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esto. Bueno amigos, pues ya llegué aquí al lugar del bambú. Después de... Casi una hora estar en el camión. Y... Vamos a... Vamos a ver. Ya desde la entrada se ve muy bonito. Bueno... selber. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que ayudó mucho el horario. Ya son las 6 de la tarde y aparte es lunes. Entonces no hay tanta gente. Pero sí tienes que tener paciencia para hacer buenas fotos. Para que te salga la foto limpia sin gente atrás. Y qué bueno que aprovechamos que es temporada baja. Porque esto en temporada alta debe estar atascado de gente. Oigan y vi que también hay un tour aquí así de los de las bicis que te van llevando. Lo quería tomar. Nada más que el camión, la parada del autobús fue un poquito más adelante de donde estaban. Pero qué bueno que no lo tomé porque no suben hasta acá, hasta esta zona donde estoy. Y la verdad es que aquí la vista, el paisaje está bellísimo. Estos árboles están hermosos. Es un jardín muy, muy bonito la verdad. Amigos voy a entrar a este restaurante que está justo enfrente de los jardines de bambú. Se ve muy bonito. Me gustó. Hay varios restaurantes. Todos se ven bonitos. Entonces voy a entrar a este. Vamos a ver qué tal está. Oigan me está gustando este lugar. La verdad es que me llamó la atención porque se ve así muy tradicional japonés. La entrada está muy bonita la verdad. Y pues es un lugar pequeñito, acogedor. Y lo mejor es el jardín. El jardincito japonés que está aquí afuera. Está muy bonito. Amigos pues ya pedí algo que se llama shabu shabu. Que es algo que te traen aquí la carne y tú la cosas en tu mesa. Pues pedí un sake. Sake caliente. Estamos en Japón. Pues hay que probar el sake. Lo traen así como que en una vasija pequeña. Y una tacita pequeñita. Amigos ya me trajeron el platillo que ordené. Entonces creo que tengo que esperar a que esto esté ririendo. Para meter la carne. La carne es de guayú. Viene arroz también. La verdad es que no sé ni cómo se come esto. Pero vamos a probarlo. Ok amigos ya les estoy entendiendo más o menos. Vienen vegetales abajo de la carne. Eso se tiene que poner aquí. Para que se haga una sopa. Y cuando ya esté lista esa sopa. Se agrega la carne. Oigan pues yo veo que esto ya esté hirviendo. Entonces voy a empezar a meter la carne. La carne viene congelada. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale. Si ya se está empezando a cocer. Empieza a cambiar. El colorcito. Que tal si me quedo. Con permiso amigos. Está muy caliente esto. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Muy bueno. La carne está muy rica. Definitivamente fue buena opción entrar aquí. Está muy rico. Amigos pues ya estoy aquí en Nara. Y está lleno de venados amigos. Aquí andan conviviendo hasta con la misma gente. Es normal. Y está lleno de venados. Chup. Y. 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 ¡Gracias!